Hola amigos y amigas de EES Avance, pues ya tenemos presentados tanto el Poco F6 como el F6 Pro dos dispositivos que vienen con lo más top del mercado en cuanto a rendimiento aunque ninguno de los dos vienen con el Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera pero al menos no ha decidido Xiaomi meter Mediatek, que siempre es una decisión bastante controvertida para muchas personas que no les gusta esta marca de procesadores, aunque bueno, llevan mucho tiempo haciéndolo bien sobre todo lo más interesante, precios, que desde la primera generación los Poco dan esa calidad precio en cuanto a rendimiento y precio muy ajustado 369 euros en el caso de la versión base del Poco F6, precio de salida con la promo que le suelen aplicar normalmente de salida y el Poco F6 Pro que tiene un Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda estará a un precio de 499 euros, precio de lanzamiento estos dos dispositivos ya fueron también presentados en China bajo diferentes nombres así que por eso estás viendo, hay algunos vídeos donde los dispositivos aparecen como Redmi pero son exactamente iguales y te voy a contar todas las características de cada uno de ellos y además algo que no me ha gustado mucho por no decir nada del Poco F6, comenzamos y comienzo hablando del Poco F6, un dispositivo que se presentó hace muy pocas semanas en China bajo el nombre de Redmi 3 Turbo un dispositivo que realmente es bastante bonito en la parte trasera bueno, a mí personalmente me gusta esto de que sea muy bonito, al final es subjetivo pero creo que tiene un acabado muy guay, además con ese flash que tiene en el lateral de las dos cámaras que realza bastante al final la postura de este dispositivo aunque también tenemos que tener en cuenta y en la parte de cámara se ve claramente que estos dos terminales que han sido presentados aquí no son o no tienen la intención de ser lo mejor en todos los aspectos sino que la apuesta, al igual que pasaba con el Poco F6 Pro es lanzar un dispositivo que sea el más competitivo en cuanto a puro rendimiento y solo a rendimiento en el mercado este Poco F6 cuenta con un Qualcomm Snapdragon 8S generación tercera y he dicho S, no he dicho 8 generación tercera esto lo digo porque el 8S salió hace tan solo 2-3 semanas bueno, un poquito más, pero hay muy pocos dispositivos en el mercado que a día de hoy incorporen este procesador y al final es una especie de Qualcomm Snapdragon 8 Plus generación segunda por así decirlo, aunque nunca salió ese modelo o 8 generación segunda, ¿vale? que es el, por cierto, el procesador que incorpora el modelo 6 Pro y esto es un poquito confuso porque como vamos a ver de hecho el Poco F6 Pro en cuanto a puntuación de Antutu está algo por debajo del Poco F6 normal porque el 3S es un Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda un poquito vitaminado, un poquito mejorado en algunos puntos nos encontramos con aproximadamente 1.700.000 puntos de Antutu y luego nos encontramos en la parte de RAM 8 GB de base aunque podemos tener también una versión de 12 GB todo esto ampliable gracias al nuevo sistema de memoria RAM RAM, perdonad, virtual que Android nos permite desde hace un par de generaciones del sistema LPDDR5X, la última de las tecnologías de escritura y de lectura que incorpora y esto es bueno a nivel de rendimiento y que va a permitir al final que este dispositivo pues gane esa puntuación y sea un móvil que realmente y sobre todo ese precio que ya te he comentado de 369 euros hace que, ostras, es que viene a competir prácticamente contra dispositivos de gama media que llevan ya un tiempo en el mercado y es que los barre y canibaliza de hecho directamente contra dispositivos como los Redmi Note 13 Pro Plus que a día de hoy más o menos se puede encontrar a ese mismo precio y es que este tiene un rendimiento pues que le dobla básicamente la puntuación tenemos en el almacenamiento desde los 256 GB OFS 4.0 y una de las cosas que más me gusta de este terminal aunque bueno, ya vimos como la tendencia era parecida recordemos que este dispositivo en China ha salido presentado como Redmi nos encontramos con una pantalla de 1.5K barra 2K porque es una resolución un poco rara pero bueno, es mayor de 1080 puntos de 120 Hz de tasa de refresco y 6,67 pulgadas sí que es cierto que no es un panel AMOLED de nueva generación es un panel AMOLED normal y con nueva generación me refiero de estos que tienen mucha eficiencia a nivel de ir equilibrando, balanceando la tasa de refresco de no solo quedarse a lo mejor en 60 Hz sino bajarla más todavía y de esa manera hacerlo más eficiente en muchas situaciones sobre todo desde el punto de vista de la batería es algo que se acaba notando y luego en la parte de cámaras como os decía, no es un dispositivo que sobresalga sobremanera sobre todo porque al final nos encontramos con un sensor Sony LYT600 de 50 megapíxeles que si bien es verdad que por su precio es más o menos lo que está metiendo la competencia por ejemplo, hace muy poquito hace una semana salía presentado a nivel global el Realme 12 Plus ese dispositivo trae este mismo sensor luego un gran angular Sony IMX355 de 8 megapíxeles que bueno, pues ya todos sabemos para lo que va a poder dar en buenas situaciones de luz pues va a poder hacer vídeos va a poder hacer fotografías en relativa buena calidad luego en noche pues va a ir esto a menos y luego nos encontramos con una cámara frontal de 20 megapíxeles un sensor, eso sí, Omnivision que personalmente no me gustan y mucho menos en la parte frontal porque tienen a día de hoy y le pasaba por ejemplo al Xiaomi 14 Ultra tienen problemas en cuanto al equilibrio del rango dinámico por ejemplo, si nos ponemos nosotros aquí y yo tuviera el fondo muy quemado por detrás o algo más luminoso quedaría súper quemado y esto ya os digo le pasa a los dispositivos de Xiaomi que han incluido en el sensor frontal principal un sensor Omnivision pues aquí entiendo que va a ocurrir también muy buenas noticias eso sí, en la parte de la pura batería 5000 mAh no tanto por esto es un parámetro digamos bastante estándar sino más por el tema de la carga 90W lo cual está muy bien para un dispositivo insisto, de este precio con esta potencia creo que va a ser un dispositivo que se va a vender muy bien pero te decía en la intro hay algo que no me ha gustado del Poco F6 bueno, no me ha gustado no me han gustado varias cosas no me gusta que no tenga Jack 3.5 yo creo que esto aunque cada vez está más fuera de la moda ¿no? de la tendencia al mercado los dispositivos que lo traen creo que acaban siendo vendidos o elegidos por muchos usuarios nada más que por esto luego por ejemplo tampoco nos encontramos con expansión de tarjeta micro SD aunque sí que es cierto que empieza por 256 GB que los altos además de almacenamiento no son demasiado grandes pero estaría bien que lo trajéramos y lo que no me gusta absolutamente nada es el hecho de que el Turbo 3 aunque obviamente esto no presenta no comenta nada en la presentación y habrá que esperar a tenerlo físicamente para poder saber cómo es realmente este dispositivo pero en la versión china traía un sensor de infrasonidos lo cual hace que este sensor de proximidad pues al no ser de luz sea mucho más fallón tenga más problemas y a mucha gente pues le incomoda ¿no? yo lo he probado en muchos dispositivos en algunos es un poco más molestia que en otros normalmente no lo es pero gente que normalmente está con él en la cama tumbado tal pues sí que es cierto que en esos casos los audios de WhatsApp te lo saca por el altavoz que no es porque no detecta que lo tengas puesto o por ejemplo no bloquea la pantalla mientras estás en una llamada entonces puedes hacer toques fantasma y pasamos ya al poco F6 Pro lo que es la joya de la corona un dispositivo que se va a vender por 499 euros y que te digo en cuanto diseño si te decía que el F6 me gusta este más todavía aunque claro se parece mucho al X6 Pro se parece muchísimo pero me gusta me gusta la verdad es que sí nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda la joya de la corona de Qualcomm en el pasado año 2023 y aquí nos encontramos una pequeña incoherencia por así decirlo y es que al final es un procesador que es tope de gama el 8S generación tercera no lo es pero queda muy por debajo del tope de gama al menos a nivel de lo que Qualcomm cuenta ¿vale? porque luego en cuanto a puro rendimiento el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda está un pelín por debajo en puntuaciones de Antutu etcétera aunque Xiaomi bueno pues medio la ha intentado maquillar y tal pero está un pelín por debajo del rendimiento del anterior ¿cómo lo acaba compensando el Poco F6 Pro que es un dispositivo que va a estar ciento y poco de euros más caro? bueno pues por el hecho de tener tanto mejores cámaras ahora comentamos esto como sobre todo lo que yo creo más importante una pantalla mejor nos encontramos con un panel de 6,7 pulgadas el mismo tamaño que el del Poco F6 normal pero es un TCL C8 de 4K a 120 Hz de tasa de refresco que realmente se debe comportar bastante bien TCL cada vez está elaborando mejores pantallas lleva mucho tiempo ya trabajando con Xiaomi y realmente este panel que integra creo que va a estar bastante a la altura y bastante por encima del Poco F6 y realmente si queremos al final que va a ser para lo que lo quiera una persona que normalmente compre estos dispositivos para jugar y para ver contenido multimedia hombre pues se va a notar la diferencia y aquí pues se justifica de cierta manera ese salto que hay de precio aunque no tanto como a priori cabría pensar luego nos encontramos que no lo he comentado con LPDDR5X lo mismo y UFS 4.0 tenemos además aquí en este dispositivo en el Pro posibilidad de tener hasta una versión de 1TB que a día de hoy insisto si lo queremos para jugar pues es más o menos normal porque un juego con mucha capacidad gráfica se te puede ir perfectamente sin pestañear a los 60-70 GB en disco en almacenamiento después de ocupar toda la gráfica o sea todos los recursos gráficos y tal y luego nos encontramos con triple vale triple sensor a nivel de Omnivision en las cámaras traseras nos encontramos el OV50K Light Hunting 800 un macro de 8 megapíxeles y también un gran angular Omnivision en el frontal nos encontramos también un Omnivision es diferente al del F6 normal pero lo que os comentaba lo mismo de como he experimentado yo que se comportan estos sensores Omnivision en las cámaras frontales que no me acaban de convencer del todo y aunque tenemos la misma capacidad de almacenamiento 5000 mAh lo mejor es que aquí nos encontramos con una carga rápida de 120W que desde luego no es poco al final permite que este dispositivo se vaya a cargar en apenas unos 20 y muy pocos minutos que yo es una carga que he probado mucho tiempo con el Xiaomi 12 con el Xiaomi 13 la he probado también en el Xiaomi bueno el 14 Pro lo tenía pero el 14 Ultra no y bueno pues es una carga que va muy bien y a mí me gusta mucho lo que sí si lo vais a comprar acordaos de desactivarla cuando directamente no vayáis a necesitarla porque de esa manera hombre pues va a haber un cierto una cierta degradación de la batería si está siempre tirando de esa carga de 120W y simplemente por acabar con los teléfonos y hablamos brevemente de la PocoPad deciros que al final es interesante como Xiaomi no ha sacado aquí el 14 o sea el Redmi K70 Pro que es el dispositivo que era tope de gama que podría haber sido con Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera podría haber sido el que decidiera traer a mercado global como poco sino que se decantó finalmente por el K70 ¿vale? era el equivalente en región china y hablamos por último y muy brevemente de la PocoPad que no sabíamos que iba a pasar con ella porque realmente aquí en España y en algunos países de Europa se ha puesto ya a la venta la Redmi Pad Pro que es la misma que fue presentada hace tres semanas o así en China y no sabíamos con qué nombre se iba a lanzar aquí en España bueno pues finalmente ha sido con la Redmi con el nombre de Redmi Pad en algunas regiones y que ha salido la PocoPad Jack de 3.5 algo que me gusta procesador 7S generación segunda unos 700.000 puntos de AnTuTu nos encontramos con un panel LCD de 12,1 pulgadas WQHD Plus a 120 Hz de tasa de refresco y 600 nits de brillo máximo habrá que probarla yo la probaré como Redmi Pad Pro espero que dentro de muy poquito y a un precio de 299 euros también compatibilidad con el Pen de Xiaomi de segunda generación 33W y 10.000 mAh de batería ¿no? en general yo creo que es una tableta bastante interesante pero claro con la Xiaomi Pad 6 cada vez bajando más de precio bueno pues Xiaomi ha lanzado un montón de tabletas al mercado en el último año y medio y la verdad es que cada vez el mercado está más saturado ha tomado la misma decisión de repente como ha hecho en años anteriores y todos lo sabemos con los teléfonos y eso ha inundado el mercado de repente con tabletas de este rango de precio de entre los 100 y poco y los 400 euros y ya luego nos encontramos por unos 500 y poco la nueva Pad 6S Pro que es un poquito más grande y que tiene también un procesador mejor el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda a mi me encantaría saber que opinas de este lanzamiento de Xiaomi si ves que me haya dejado algo en el tintero o lo haya comentado mal bueno pues ahí tiene también los comentarios tanto para opinar que te ha parecido como si has tenido poco anteriores como si te vas a comprar este cualquier cosita que puedas aportar a la comunidad la dejas por aquí abajo en los comentarios te agradecería muchísimo como siempre un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!